¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy le quiero hablar de contradicciones. La mayoría de los padres, me refiero a papá y a mamá, anhelan que a sus hijos les vaya bien en todo. El mismo Señor Jesucristo lo confirmó al decir, ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O, si le pide un huevo, le dará un escorpión. Lucas 11, versículos 11 y 12. Es contradictorio desear el bienestar de los hijos, y por qué no, de los nietos. Ellos se convierten de alguna forma en hijos. Sin embargo, muchos padres llamados cristianos apoyan movimientos que van en contra de Dios y su moral santa. Respaldan políticos que lideran antivalores y los defienden a ultranza. Hablan más de estos personajes que del mismo Señor Jesús. Pasan horas frente a la pantalla del televisor apreciando contenidos humanistas depravados que contaminan la mente de sus hijos y nietos. No obstante, dedican poco tiempo a la instrucción de los niños con la verdad bíblica. Esos mismos padres se quejan de la perversidad que se vive en el mundo. Sin darse cuenta que se unen a los enemigos de Dios, con todas sus fuerzas ayudan a que se abran más rápido las compuertas de la maldad. Dígame si esto no es paradójico. Dios es radical en cuanto a esto. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No podemos pregonar el evangelio de Cristo y al mismo tiempo respaldar a quienes se repudian la palabra de Dios. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 16. Esto es más serio de lo que imaginamos. Debemos definirnos si realmente somos hijos de Dios o no. Parte de una canción dice, ¿qué fácil es decir yo soy cristiano? ¿Qué fácil es decir yo voy al cielo? ¿Qué fácil es hablar de esta manera? Y cuán difícil es andar en santidad. ¿Por qué me dices hoy, Señor, Señor, si sabes que mañana se te olvida? ¿Por qué me llamas dueño de tu vida si no quieres andar conmigo en santidad? No olvidemos que somos la luz y la sal del mundo, no propagadores y apoyadores de tinieblas. Conozca más de la Biblia. Escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. Whatsapp más 57 311 830 4162. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!